Realmente este chico tuvo una mala suerte infernal. Sería la quinta operación. Tres de muñeca izquierda, una muñeca derecha y ahora la rodilla que no quiso ser operado en su momento. Él se lesionó en Shanghái jugando en octubre contra Borna Chorich. Y el médico que lo atendió, que es el médico de Boca, el doctor Batista, le recomendó que dada la condición de lesión que tenía, no era aconsejable porque no había desprendimiento, era una fractura simple de alguna manera. Hizo un tratamiento como para volver y en realidad estaba bien. Juan Martín del Potro jugó en malas condiciones y desaconsejado en marzo en Del Rey Beach. Después paró, volvió a jugar en Madrid y Roma. En Roma lo hizo muy bien y ya parecía que estaba todo recuperado. Estuvimos con él en Roland Garros, estaba en perfectas condiciones. Y dijo, parece mentira que esté hablando de tenis, que no tenga que hablar de lesiones. Ahora me voy a preparar para Quincy Wimbledon, que son las superficies que más me gustan. Y yo lo estaba viendo al partido. Y cuando... Es la segunda vez que se patina. Yo se había patinado antes, pero esta no se patinó. No, en realidad el problema fue ese. Se le trabó la rodilla, ¿no? Y quiso evitar patinar. Claro. Y se apoyó en la pierna lastimada. O que estaba lastimada. Y ahí forzó otra vez la rodilla. Y bueno, le hicieron los estudios. Y bueno, las placas de la noche dieron muy mal. Se la mandó a Rico Torro y le dijo que lamentablemente tenía aquí la kilófana. Guillermo, vos dijiste, tiene mala suerte. ¿Es mala suerte o es el nivel de exigencia y de entrenar el límite que tiene el tenis hoy? Yo creo que el tenis es una máquina de picar carne. Después el medir dos metros es una ventaja y es una desventaja para un deporte que es muy exigente de lo físico. Los dos metros a él le dan palancas que le permiten pegarle tan fuerte a la pelota como nunca nadie le pegó. Y sacar como saca. Pero también es como una especie de camión con acoplado para moverse. Y el césped es muy peligroso. Vos te patinas con mucha facilidad.